Es tiempo de soplar, la semilla de brotada, cuando llega el pan Y madura los combates, la sangre se me aborra Y sólo quedó bailar, el privado es carnaval Y hay un tiempo en tu amor, suena los cueros, suena los panches La mujer del combate, la sangre se me aborra Y dice así Con la nieve llegará, el silencio me llevo Es el calor de la mora Un huequito llena adentro, cuando llega el pan Y madura los combates, la sangre se me aborra Y sólo quedó bailar, el verano es carnaval Y hay un tiempo en tu amor, suena los cueros, suena los panches La mujer del combate, la sangre se me aborra Y hay un tiempo en tu amor, suena losHAN JUSA Firmen ¡Muy bien!